Bueno, pero por aquí estamos ya terminando. Solo esos tres faltan. ¿Dos? Porque ese ya casi está. Solo ese lado le falta. Se ve como que estuve intentando voltearlo, ¿verdad? Yo estuve iba a intentar voltearlo, pero mejor dije, le voy a arrancar toda la masa de encima. Me rugió la tripa. Bueno, aquí estamos ya. Y Anita le va a... Mira, cómo nos quedó. Esta se abrió. Sí. Pero mire cómo quedaron. Sí. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Ajá, lo importante es que esté cocido. ¿Qué, mi amor? Sí, ahorita voy. Bueno, la de Anita le va a dar la probada. Aquí va. Va. Y aquí, ¿cómo lo meto allí? Sí. Para emboburnarlo todito, así, así. Está bueno. Mmmmm, dos a más. Ajá. De veras que a la Isamar no le echamos salsita. ¿Ya verás a ver? Dos se comió. Dos se comió la Isamar, padre. Y no le echamos salsita. Están riquísimos, la verdad. Sí. Y decirle que la salsa tiene un toque apitante. Sí, aquí está. Esta es la salsita. Esto es rico, miren. Ahí viene mamá Jesús con los, con los, con los baby, con los baby tiburón. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Haciendo? ¿Cómo? Comiendo, diga. Porque ya. Que están comiendo. Sí. Ya terminamos ya. Y aquí está lo que hicimos. Ey, qué bonito aquí, ¿verdad? Sí, está bien bonito. Sí. Sí, está bien. Bien chidito. Está, ¿verdad, mi amor? O ve que llega allá, pues le dio un pedacito, de lo primero que llevaba, le dio un pedacito a la abuela. Mire, por eso venía diciendo. Y ella venía diciendo que él se lo va a dar. Ah, pues ya va a ver. Es que. Lo va a dar, ¿verdad? Y está mal. Bueno, pero como ella se lo dio y le dijo. Esta niña. Ah, chita. Y no, Miguel y se lo comió. Ay, al rato. Y vos juntando. Ah, pues sí. Iba cuando llega. Chita. Y hace la boquita. Y esa mal. Y agarra el plato y sale bien brava para acá. Mi papi. Mamá, chita. Ay, y esa mal. Mi papi quizás pensó que nosotros le habíamos mandado el plato con él. No, es que la niña se lo dio. Ella se lo dio, pero. Ella se lo tuviera. Pues quizás para eso. Pero le, o sea, pero le dijo a Miguel que se lo comiera, ¿verdad? Sí, es que así me dice a mí, pero yo mejor no. Miguel se lo comió. Ay, y cuando llega a buscar. Así me dice a mí, pero cuando dice así, yo no le como las cosas. Mejor las tengo ahí en la mano, porque. Al ratito llega a buscar. Son inventos de la marca. Y el primero que yo hice, para que ve. De veras, si no lo echamos. Mami, mira el primerito que yo hice. Mira el primero que yo hice. Mira cómo se ve ahí. Ay, qué lindo, je mía, con esa faldita, mi mamacita. Chorcito, Eva. No, faldita. Puro chorcito, Luis. Ay, qué lindo, je mía. Va a pegar. Chorzalda, ¿eh? Te voy a golpear lo que hay chanjado. Chorzalda, ¿eh? Ajá. Mami, mirá lo que está haciendo, mamá. Y, ¿sabe qué los luces, Yami, para que grabemos aquí? Un voladito. ¿De aquellos? No sé si las hojas se compren. Como... Un trebe con patitas altas. Sí. Y también los luces, los luces una cocinita de aquellas, de las que se abren y se pueden cerrar así. Para nosotros que nos guste cocinar así en la naturaleza. Ajá. ¿Y está bien bonito para verlo? Sí, ahora... Sí, está bien bonito. Ahora no se pone a llover bastante. Ya, digamos que decimos que es verano, ¿verdad? Liza. Ella, cholo, sí quiere estar ya, mire. Ni sube la cabecita. Sí, ve, mire. Mire cómo tiene la cabecita. Ya, Dianita, ya le dio el toque de probación, ya. Sí. Está bueno. Ay, Dios también, delcalde. Vamos a ir a arreglar las papas a la mamita Tato. Vamos a ir a arreglar las papas a la mamita Tato. Sí, la mamita Tato. ¿Cómo sea? O burritos, o burritos, o burritos. ¿Cómo le han puesto? Yo he oído que a quienes le dicen flauta. Ah. ¿Y yo he oído que le dicen burritos? O tacos, o burritos, como es el amante, como... En cualquier país le llaman diferente. Sí. Ajá. Nosotros por tacos, o flauta. Sí. Sí. Vaya, mi gente, miren. Así nos quedaron los ricos, y hoy nos va a probar la mata. No. Es que... Le toca a usted. Yo no quería. Bueno, aquí está. ¿Estás a esa pica? Tan rico. Tan súper, súper rico. Y hablar, pues, se me pasó a mí. Yo queriendo hablar, como tenía bien llena la boca. Se siente perro, no poder hablar. Ajá. Pero nos quedó rico el invento. Está súper sabroso. Lo único que aquí nos vamos a quedar, porque no nos pegan los bichos, porque no nos pidan. Con broma. Sí, sí. No, le vamos a quedar uno. Aunque sea un poquito, pero... Sí, pero le vamos a dar a que los prueben. Ajá. Así es que, miren, nos quedaron riquísimos. Sí. Más al lado de esta naturaleza, que está súper bonito. El río allá abajo. Miren, está súper fresquito, la verdad. Yo pensaba que íbamos a quedar sin sabor, porque la carne no la echamos sal. Sí, contarles allí que freímos el pollo y se nos olvidó echarle consomé. Pero, como la masa llevaba consomé, agarró sabor. Y con la salsa. No quedaron simples. Ajá. Y la salsa también lleva consomé. Y si ven que hay hojas por acá, no es porque no hay gamos barrido. Sí. Es porque la vez pasada se quebró esa rama que está allí, miren. Esa rama. Entonces, quedó trabada ahí arriba. Y ya se está secando. Allí, miren, allí, 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 está trabada. Entonces, se está secando y está botando bastante hoja. Sí, está bien rica. Por eso, está salta, porque está picante, pero no picante. Pero está bien rica, porque tiene un picantillo, pero, o sea, se aguanta, pues. Vaya, sí, quiero que me queden los jalapeños, miren. Que es un picante, pero que pase. Y allí, agradecerle allí a la amiga que dejó allí el comentario de cómo los hiciera. Así que gracias, porque eso no lo sabía yo. De poner los chiles así en agua. Con sal y azúcar, parece que me dijo. Bueno, ya vamos a revisar ahí. Y primero Dios, ya pronto lo vamos a hacer. Solo que yo vaya a comprarlos, porque tengo que ir al pueblo, Carasucia. A comprar los chiles para poder hacerlos, porque no los tenemos acá en casa. Entonces, vamos a ver si lo hacemos lo más pronto posible, mi gente. Para que ustedes vean ahí, que sí, lo vamos a hacer. Así que gracias por habernos acompañado. Y así nos quedaron los ricos, ¿cómo? La flauta, muy rica, está. Así nos quedaron las flautas. Así que saluditos para todos y mucha perdición. Salud.